El Barça anoche en el partidazo de la COPE para continuar un poco con todo este tema del Barça Gate He escuchado un poco y la verdad que podemos decir que Juanma Castaño en ese momento está muy basado Juanma Castaño muy basado con todo el tema del Barça Gate Voy a ponerlo en grande, a ver si se ve, ahí perfecto Así que gente, like, suscripción, que es importante para seguir haciendo crecer este canal Y vamos a ver qué dijo Juanma Castaño anoche sobre los 1.6 o 1.4 millones que el Barça pagó al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros El caso es que las facturas ascienden, como digo, a 1,6 millones de euros Esto se descubre por una inspección fiscal que le pueden hacer a cualquiera Resulta que había esos pagos en las cuentas corrientes de la empresa del ex colegiado Y evidentemente se le pidió que acreditara de dónde venían estos pagos Estos pagos venían del FC Barcelona ¿Concepto de los pagos? Asesoramiento sobre árbitros y también futbolistas Eso es lo que dijo el Barça Es asesoramiento, según las declaraciones que hizo el Barça ante la Fiscalía y ante los investigadores Eran vídeos, vídeos y asesoramiento verbal Ojo, vídeos, ya no es solo asesoramiento verbal Es que esto también es grave, no es solo asesoramiento verbal, sino que también son vídeos No hay documentos No hay documentos, no hay un documento que acredite, insisto, este informe exhausto del ex colegiado para el FC Barcelona Es muy sorprendente la cantidad, la cuantía, sale a más de medio millón de euros al año ¿Medio millón de euros al año? Por un consejo verbal, asesoramiento verbal ¿Vale? O sea, solo por asesoramiento verbal, más de medio millón de euros al año, ¿eh? Tremendo Que se sepa, ¿eh? Durante esos tres años, por un asesoramiento para decir si este árbitro era casero Si este había que protestarle, si este si te tirabas en el área Claro, es que lo gordo de esto es que no era un asesoramiento de un ex colegiado Es que era el asesoramiento del vicepresidente del CTA Cargo de la Federación Española de Fútbol A ver, pagos bajo la mesa, yo no creo que fueran pagos bajo la mesa porque, amigos, todo esto ha salido por una declaración de este tipo a Hacienda Es decir, a la Agencia Tributaria de España O sea, estaba todo justificado, tienen la factura, las empresas y todo Si todo esto se han tirado de la manta por la declaración de este tipo a Hacienda O sea, que no era legal, era ilegal, ¿vale? Era ilegal, o sea, era ilegal, pero, pero, claro, es sorprendente, ¿no? Y ahí ya, desde ahí han tirado de la manta, ¿no? Cargo que designa los arbitrajes cada jornada Ya ves Y, evidentemente, esto supone un escándalo absoluto Mayúsculo Porque además coincide Ahora vamos con lo de Tebas, JNGamer Ahora vamos con lo de Tebas, lo tengo también Eso sí que es un escándalo Que deja de cobrar en el año 2018 Que es cuando deja de ostentar el cargo de vicepresidente del CTA Insisto, al escándalo de la cuantía Que es más de medio millón de euros por temporada Se une el escándalo de que es vicepresidente del CTA Y tercero, de que qué casualidad que deja de cobrarlo justo cuando dejó de ser vicepresidente del CTA A ver, casualidades no hay ninguna Ya os lo digo Y creo que todos los que estamos aquí y todos los que vais a ver este vídeo Sois lo suficientemente inteligentes como para saber Seas culé, madridista, atlético, valencienista O del, yo qué sé, de la América de México Sabiendo que esto no es casual Esto se une a los casos que el Barça arrastra de esos años de cloaca absoluta De comisiones, de contratos desmesurados De pagos a empresas para que hubiera campañas de difamación en redes sociales Para jugadores, directivos, periodistas, entorno De pagos a periodistas para que hablaran bien De pagos a periodistas con sobre para que hablaran bien en las tertulias de algunos programas Bueno, pues ahora se une este escándalo Pero claro, es que este escándalo ya no salpica solo al Barça Salpica al Barça directamente Salpica al CTA Salpica a la credibilidad de los árbitros Y salpica a la Federación Española Pero ninguno de ellos Y insisto, ahora veremos lo de Tebas Que eso sí que es vergonzoso Ninguno de ellos lo niega Ayer nos quedamos con la cosa de decir Ni Laporta niega que eso haya sido así Sino que lo tienen dentro del organigrama del club Ni el CTA, el Comité Técnico de Árbitros Niega que eso sea así Sino que se ponen en manos de la justicia Si necesitan alguna prueba Y aparte, recalcan que este tipo ya no presta servicio ninguno en el Comité Técnico de Árbitros Es que, oye Es que esto huele, huele, huele Huele, huele Qué desastre como puede quedar impune el FC Barcelona de esta situación Después quieren vender la mejor liga Llevan Tebas y Rubiades diciendo que tenían que estar arriba Barça y Madrid Bueno, ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Alguien dijo que el hijo de Greira era el que llevaba a los árbitros el hotel al Camp Nou, ¿no? Cuidado que podemos tirar por ahí también, ¿eh? Podemos tirar por ahí también Creo que en el Ketty Yugas Han entrevistado a alguien relacionado con esto Pero no me ha dado tiempo a conseguir la entrevista completa para hacerla fácil Así que mañana o ya veré cómo lo hago o la traigo, ¿vale? Y salpica a los rivales Porque claro, los rivales están en todo su derecho de sospechar que durante al menos estas tres temporadas Los arbitrajes están bajo sospecha O deberían ser revisados los arbitrajes que sucedieron en 2016, 2017 y 2018 Porque encima tiene narices, Pedro Martín, que los datos de esos tres años Chocan clarísimamente con los datos de los años posteriores para el Barça Digamos que en esas tres ligas el Barça, 2015-16, 2017-17, 2017-18 Si analizamos los penaltis y las expulsiones Es el equipo más favorecido jamás en la historia de la Liga Española en tres temporadas seguidas Escucha, escucha, esto no lo digo yo, ni lo dice un tío que lleva teniendo estadísticas Desde los años 50, por así decirlo, ¿sabes? Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esas estadísticas que salen que son peligrosas El equipo más favorecido Vamos a volver a escucharlo, ¿eh? Porque es tremendo esto, ¿eh? Es tremendo esto, ¿eh? Cuidado Jamás en la historia de la Liga Española en tres temporadas seguidas Porque son 33-3 en penaltis y en expulsiones 23-4 En las últimas cinco temporadas 33-3 Ojo, 33-3 en penaltis a favor y en contra Y 23-4 en expulsiones a favor y en contra Insisto que esto no es subjetivo, que esto no es algo que digas Oh, pues a mí me parece... No, 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 no Lo que tiene Pedro Martín son estadísticas reales Y él se atreve a decir que es el equipo más favorecido de la historia de la Liga Durante las temporadas que ocurrió todo esto, ¿no? Huele mal esto, ¿eh? Pinta feo, huele mal Tebas ha vuelto a hacer el ridículo, ahora lo vemos Pinta feo, pinta feo Y eso lo digo esto, ¿eh? Los penaltis a favor del Barça son los mismos Pero de penaltis hemos pasado de 3 en contra a 19 Y las expulsiones más o menos son las mismas Y hemos pasado de 4 expulsiones a 20 Ya ves Una cosa era anormal Y hemos pasado a una cosa normal Claro Es que, claro, ¿quién paga más de medio millón de euros para que te digan verbalmente si un árbitro es casero? O si un árbitro, insisto, deja que le protestes o... No tiene sentido O suele pitar penalti cuando te tiras en el área por la parte derecha Nadie paga esa cantidad Cuando tú pagas eso es que estás esperando algo más Algo más que un informe arbitral No es normal pagar esa cantidad por un informe arbitral Que yo supongo que es algo habitual en todos los clubes Que más o menos se asesoran y les dicen a los jodres cómo son los árbitros Hasta ahí todo está normal Oye, cuidado con este porque si le calientas te saca amarilla Oye, este hay que hablar... Trátale bien porque tal Este no... Ni le hables Pero eso es una cosa Eso es un asesoramiento Pero que haya un asesoramiento desde un miembro del CTA Ganando más de medio millón de euros Es que el mundo publica las facturas Para que se hagan una idea Ganaba 45.000 euros al mes de media Es que es tremendo, ¿eh? Es que es tremendo, ¿eh? Es tremendo La pena es que el madridista nunca saldrá Porque estoy seguro que sería mucho más gordo aún Bueno O no Y yo no soy madridista como aquel que dice Yo no le tengo ningún cariño al Real Madrid No te voy a mentir Pero hay que ser justos Ha pasado esto ¿Sabes? Aún tuvo cuatro expulsiones el Madrid La temporada pasada cero expulsiones Eso es real Eso es real Esa cifra es real ¿Alguien me puede hacer ese... Esa... Esa comprobación Es real Que tuvo cero expulsados el Real Madrid A ver, también te digo una cosa En lo que va de temporada El Atlético de Madrid es el único equipo sin penaltis a favor, ¿eh? El único equipo sin penaltis a favor Que luego el madridismo llora por esto Y yo me quejo porque me parece una vergüenza Pero vamos a dejar de mirarnos nuestros ombligos también ¿Sabes? Que no es Oh, como me han jodido a mí Que jodan a los demás No, si tú lo has hecho mal Lo has hecho mal Reconoce tu error Si esto le pasara al Atlético de Madrid Yo sería el primero en reconocerlo Y es más Sería el primero En estar durante días y días y días A la mínima información que hubiera Recriminándole a mi equipo Que qué cojones está haciendo con esto De verdad, ¿eh? En TikTok las cuentas oficiales Cules Dicen que para que los árbitros Quieren un soborno si ganas 300.000 Mira daño A ver También te digo TikTok TikTok fútbol En algunos En algunos aspectos Es muy cuentas de niños Es como en Instagram O sea, yo de TikTok fútbol Es que yo no miraría La verdad Yo no miraría Porque hay cosas que no tienen mucho sentido Sinceramente Con todo el respeto, ¿eh? Mira que de mi equipo Hay un montón de TikTok Que es muy bueno Del Madrid Del Barça y tal Pero la mayoría son Horribles Horrendos Esta temporada El Madrid 10 penaltis Nosotros 0 y el Barça 1 O sea, el Atleti 0 Y el Barça 1 ¿Vale? Pero no miremos Lo que le hacen a los demás Lo que le favorecen a los demás Centrémonos en esto Centrémonos en que esto Es una cagada brutal Por parte Del Del Barça De la Liga Del CTA De todo el mundo O sea No sé No sé La cosa es que Lo que sé La cosa es que Ahora Ya os digo lo siguiente Que va a pasar Ahora toda la prensa Se va a poner Se va a poner a hablar de esto Se van a poner a indignarse Porque es indignante Y todo el mundo Cule Va a criticar A la prensa Madrileña Que también Bastante madridista Porque van contra el Barça Ahora que van bien las cosas Siguiendo ese discurso De La Porta Si no lo han hecho ya Al tiempo ¿Vale? Si no lo han hecho ya Al tiempo Ya veréis Ya veréis Tendría que enviarnos A segunda Los madridistas Que no se vengan arriba Vamos a tratar Con un poco de respeto ¿Vale? Cuando estemos aquí A los demás equipos Porfa Que aquí somos Bastante neutrales En el sentido de Contar las cosas Y opinar según criterio Porque a ellos No les va tan mal Con los árbitros Nosotros Ningún penulti a favor Y el Madrid Diez Bueno Son diez No ocho Diez Esto lo hace el Atlético Y está en segunda Pues puede ser O puede ser que no O puede ser que no Y puede ser que Nosotros estemos sintiendo También los atléticos La vergüenza Que sentimos Que sienten los de Los del Barça hoy Hay gente del Barça Que siente mucha vergüenza Con esto Y no me parece No me parece Algo descabellado De sentir vergüenza Por esto Porque es una Auténtica vergüenza 45.000 euros Al mes de media Del Barça Ya ves El vicepresidente Del CTA Es que es acojonante Es que tiene facturas De 45.000 La más pequeña Es de 30.000 euros Pero es que tiene una factura De 90.000 euros Hay un mes Que le ha facturado Al Barça 90.000 euros Y todo esto Evidentemente De manera clandestina Clandestina Y oscura Porque no se puede salir Y decir Yo estoy pagando Por asesoramiento A este señor Porque choca Totalmente Con la Limpieza De la competición Digamos que Casi todos los equipos De primera división Tienen árbitros Que les asesoran Pero son Bienvenidos todos Los que estéis viniendo Muy bien Encantados De que estéis aquí Conmigo también En el salseíto Gente Árbitros Que no tienen Ninguna relación Con el poder Totalmente Mejía Dávila Trabaja en el Madrid Como delegado Mejuto está en el Getafe Como delegado Le están sacando Por cierto Ahora Mejía Dávila Le están sacando Portadas De cuando se retiró Hay una portada Del Marca Que yo me acordaba De esa Y la vi ayer En Twitter Que era Mejía Dávila Con la camiseta Del árbitro Poniéndose una camiseta Del Madrid Y el titular Yo era del Madrid De chiquitito Una vez se retiró Eso lo está usando Todo el barcelonismo Para decir Porque mira El Madrid No sé qué Bro asume tu culpa Quiero decir Al Madrid Le han podido favorecer Y bueno Podemos hablar De la final de la Champions Podemos hablar De un montón de cosas Ok Al Barça También le han podido favorecer En muchísimas cosas Ahora La vergüenza Es lo que ha hecho el Barça No los favores arbitrales Al Real Madrid Sinceramente Creo que la noticia No es esa Creo que la noticia Es lo del Barça No es Que al Madrid Le favorezcan siempre O que no Porque es una opinión Subjetiva Esto es totalmente Objetivo Pruebas Estadísticas Que saca Pedro Martín La declaración De Hacienda Al otro El El Atestado policial Vamos a Ponernos ya Un poquito En situación Y dejar de decir Que a uno le favorecen Que sí Que puede ser verdad Que no te lo niego Que puede ser verdad Pero la noticia No es esa La noticia Es lo que está pasando Ahora con lo del Barça No intentemos Desviar la atención De una noticia Gravísima Gordísima Y que probablemente Quede impune Valladolid Como delegado Porque son gente Que conoce muy bien Cómo tiene que organizarse Un terreno de juego Un partido de fútbol Donde tienen que estar En el banquillo Lo recoge pelotas El delegado Tal no sé qué Y lo organizan muy bien Eso es una cosa Pero pagarle más de medio millón De euros a una persona Para que te diga Cómo pita un árbitro Nadie en este país Paga medio millón de euros Para que le diga Cómo pita un árbitro Si pagas medio millón de euros Es para algo más Claro Es para algo más Al menos que te deje la duda De que es para algo más Es que tontos no somos No se pueden pagar 1,6 millones de euros A una persona Que trabaja en el CTA Solo para que te diga Si un árbitro es casero Imposible Claro Imposible Para mí Yo en este caso Juanma Castaño Está basadísimo Para mí Juanma Castaño En este caso Está basadísimo ¿Qué me decís por aquí? ¿Qué tal, Gus, querido? Lo bueno De todo lo malo De esto Es que Tebas Se los hará pagar Más adelante Con el tema Del proyecto muerto De la Superliga Veremos 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 A mí me salen mal Para los aficionados Que no tienen culpa Yo creo que no toca Hoy meter al Madrid O a otro toca Lo que ha hecho el Barça En ese momento Es que es eso Lo que yo quiero deciros Y no porque yo tenga Nada en contra del Barça De hecho Seguramente Yo sea una persona Que tenga más afinidad Y ya no solo por mis colores Sino porque La gran mayoría De mis amigos En Youtube Y en redes Son del Barça Igual que te digo Que en la vida En la vida real Fuera de Internet La gran mayoría De mis amigos Familias Son del Madrid En Internet Son del Barça O sea Que yo no No vengo aquí A fastidiar al Barça Ni a querer el mal Del Barça Simplemente Quiero que seamos Consecuentes Con lo que hay Que es lo que decía Y lo que llevo diciendo Durante un rato No toca al Madrid Hoy Que cuando ha robado Las finales Que si no sé qué Que si este partido Que si este penalti Que si no sé cuántos Toca asumir Lo que ha hecho El FC Barcelona